¿Quién iba a correr con esos gastos si se aprobaba esta ley? ¿Tenemos suficiente cartera, suficiente billetera para sufragar esa plata? ¿Sí o no? Pues ahí está el debate. Por eso a esta hora saludamos al doctor Alexander López, senador. Senador, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Giovanni. Muchas gracias por la invitación. Y le hago justamente esa pregunta, senador. Bueno, de ser sancionada esta ley, el gobierno llegara a echarse para atrás y sancionarla, ¿de dónde saldría la plata para ese 8% que los pensionados iban a dejar de aportar? A ver, ese ha sido justamente uno de los argumentos del gobierno, y es que no hay plata, que no hay recursos y que esto va a generar impacto fiscal. Lo primero que hay que decir es que a este gobierno y a todos los gobiernos de aquí hacia atrás, nada que signifique derechos para los más débiles, hay recursos. Siempre es oponiéndose a los derechos, le quitan horas extras a los trabajadores, le generan más impuestos a los colombianos, como la nefasta reforma tributaria que subió el IVA el 19%. Así que casi que nunca se sacan leyes en favor de los colombianos. En este caso, por ejemplo, con este proyecto de ley de reducción del aporte en salud del 12 al 4%, se están beneficiando 1.500.000 familias, recursos que pueden salir de muchas fuentes. Nosotros le hemos dicho al gobierno varias fuentes mediante las cuales se pueden salir estos recursos. Por ejemplo, la reforma tributaria este año va a recaudar 11 billones de pesos, y el gobierno esperaba recaudar 7, ahí queda un espacio fiscal de casi 4 billones. Lo mismo ocurre con las exenciones tributarias. Hoy en Colombia, cuatro sectores económicos, el sector financiero, el sector transnacional de explotación mineral energético, 2.000 personas naturales y las grandes almacenes, las grandes cadenas de superficies, tienen exenciones tributarias por 72 billones, o sea que no pagan 72 billones en impuestos al año. De allí pueden salir los recursos. Pero también hemos dicho que en Colombia la corrupción, mejor dicho, hace y deshace con este país. Por ejemplo, el Contrador General de la Nación ha dicho que en Colombia se pierden más de 22 billones de pesos al año en corrupción. Los excesivos gastos burocráticos que tiene este país, el salario mismo de los congresistas que es exagerado y que es absolutamente elevado. Así que fuentes hay muchas para resolver este problema de los pensionados de su reducción en la puerta en salud. Lo que pasa es que no hay voluntad política y así lo hemos entendido siempre. Santos y los demás gobiernos son personajes o son individuos que solamente benefician a los más poderosos y siempre actúan en contra de los más débiles.